Ella nos castigó, desconocida, logró debilitar tu sonrisa. También la música que siempre nos hizo empezar a extrañarnos todo el tiempo y acariciar al pensamiento y a vivir en el deseo. Tú me has lastimado con tu ausencia, tonto no es y volverá. Ya ves cómo es el amor que no te deja olvidar. En piezas de poeta, pero terminas en la banqueta, seduciendo canciones eternas que dejan huella en tu alma en pena. Volveré, volveré. Te lo juro amor que volveré. Para verte una vez más, para empezar. Volveré, volveré. Te lo juro amor que volveré. Para conquistarte otra vez, volveré. Quién dice que no es igual la conexión que tú y yo tuvimos. Para mí no hay diferencia, porque mi amor y mi paciencia no tienen límites ni fronteras. Yo cruzaría una montaña. Yo cruzaría una montaña entera. Volveré, volveré. Te lo juro amor que volveré. Para verte una vez más, para empezar. Volveré, volveré. Volveré, volveré. Te lo juro amor que volveré. Para conquistarte otra vez. Te lo juro amor que volveré. Te quiero a mi lado, te amo demasiado. No quiero compartir con la distancia tus labios. Yo quiero ver llegar contigo el amanecer. Volveré, volveré. Volveré, volveré. Volveré, volveré. Ay, yo quiero ver el amanecer contigo amor. Oh, no, no. Ay, ay, yo quiero ver el amanecer contigo amor. Ay, ay, ay.